El vídeo que nos hicieron, ¿no? No, ¿de qué? Mira, mira, mira. ¿No lo has visto, no? ¿El de Arkemon? Creo que no. Tienes que verlo, bro. Es buenísimo. ¿Lo has visto en mi pantalla? Sí, pero lo veo pequeño. Ah, ahí está. Vas a flipar. Mira qué bueno, ¿eh? Hostia, ese de Axel. Sí. Ya. Flipa, ¿eh? ¿Se ve dibujo para esto o no? Sí, dibujo, fotograma, fotograma. No, qué guapo que está. Hostia, con canción personalizada, tío. Mira quién se rompe, está igual. ¿Este quiere decir que pasa por ahí? Abuelo. Mira, esto es el día que fuimos a buscar a Ken Floo al aeropuerto. No, pero es verdad. Mira, aquí en el Axel, yo este, aquí en la Mieja y este es Ruperto. Yo con las maletas. Recreando cada aspecto que sea especial. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La que en la Mieja está llorando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En la Mieja, ¿viste? Un psicofénico, ¿no? Esto se llama al quemón. Elige bien cada carta que saldrá de tus manos. ¿Es que se han borrado todas las cartas esas? Sí. Bueno, lo han hecho entre todos, entre mucha gente, entre muchos artistas del disco lo han hecho. Es como una comunidad que no está ahí. Nunca te duermas sentado como Yanny. ¿Estaría guapo imprimir? ¿La podrán imprimir? Sí. ¿Estaría en calidad? Bueno, no sé si se puede imprimir, pero están haciendo como un juego, no sé, algo así. Mira, mira, escucha, escucha la canción. Nunca te duermas sentado como Yanny. El patrón. Surches va llorando siempre lágrimas que hacen más fuerte. Sientas en problemas, llamas a Oruga, Pepe. Debiste estar preparado como el trance apersonado. Hostia, ya te la sabe y toda la canción. Ni una buena lustrada borrará tu N. El N. Ruperto Equipo Dujers me sustroleando otra vez. Estos te llaman Arquemón. Elige bien cada carta que saldrá de tus manos. Y si te haces con todos, celebraremos cantando junto a Yanny. El patrón. Está muy currado. Gol, amigo. Gol. Me encanta porque, mira, aquí estamos luchando. Es que esto pasa muy rápido, pero es que es buenísimo. Mira, estamos yo eligiendo cartas, ¿ves? Y yo saco, y aquí está el Kenflow, aquí la Almeja, el Zeus, el Copérnico. Y yo saco al Snorlaxus, ¿sabes? Y aquí está el Churches que saca a este, ¿sabes? El cabezón, ¿no? Sí. El cabezón. Entonces le doy el ataque. Digo, venga, ataca. El cabezón se llama. Le doy el ataque y mira. Y yo primero ahí con todo el paquete de Chuchis. Y el Chuchis dorando. Y con su Pokémon aquí lamentado, ¿sabes? Qué bueno. Miren el Axe con el McDonald's, ¿no? Sí. Sí. Arquemón, Arquemón. Arquemón, Arquemón. Siente el poder de tu alma con todas las cartas de los Arquemón. ¡Ya! Qué guapo. Está heavy, ¿eh? No lo había visto. No lo había visto el video. Aquí. ¡Oh, tío! Pero, o sea, el resultante no sale en este video, pero hay cartas suyas, ¿eh? Sí. Él salía, sí salía. ¿Dónde, dónde? Al final es el matchup que te carga a ti. ¡Ah, el matchup! El matchup, ¿no? A ver, ¿cuál? Sí, creo que sí, mira. Ahí. ¡Ese, ese! ¡Ah, este, este! ¡Rusy Cola, míralo de verdad! ¡Rusy Cola! ¡Mira este, Churche! ¡Mira el Churche! ¡No, Juan! ¡Eso me había dado pentayú! ¡Tercero, mira! ¡Tercero, como siempre, Churche! ¡Vaya, enhorabuena! ¡Tercero! ¿Si siempre quedó primero o segundo? ¡Va, te quedó primero o segundo! ¡Ay, casi sí, Churche! ¿Por qué queda segundo, entonces? Pero mira, fíjate que han hecho un montón de cartas súper guapas, ¿eh? Mira esta carta, loco. ¡Loco, eh! Con todos los titanes, bro. Nada, nada, estos chavales se han pasado del juego. Mira, cada vez que hacen un opening de cartas, mira cómo sale. El opening de cartas. De mi antigua habitación. ¿Cómo saben cómo es tu habitación? ¡No lo sé cómo lo saben! Me imagino porque alguna vez le he enseñado así, rollo, un poco, pero... Tampoco le he enseñado. ¿Esa es la de acá, no? ¿La de Barcelona? No, sí, la que era de Barcelona, que ya no la tengo, obviamente, pero... Pero sí, mira, hay un montón de cartas. Mira qué cartas más guapas, tío. De toda la serie y, bueno, un poco mezcla, ¿no? Sí, Rupernite. Hay muchas, muchas, muchas cartas. Mira esta, la Rosicola. ¡Hola, la Rosicola, qué guapo! Esta le hicieron parado. ¿La Maichi? ¿Esa es la Maichi? Sí, esa es la Maichi, esa es la Maichi. ¡Hostia! Pero que están súper curradas las cartas. Mira los Pokémon, tío, guapos, ¿eh? Es una locura, ¿eh, amigo? ¿Es un dibujante profesional o qué? Pues yo creo que sí, ¿eh? Porque es que son... Mira, estos ya no hechos de Rosito, mira. Vale, te lo explico porque este chaval... Es que este chaval hace fotos como muy raras, ¿vale? Mira, vamos a ver otro que tenían. ¡Qué, hijo de perro, tío! Sí, porque este... Mira, ve, este traje de los Kuni, mira. ¡Hostia, Kuni! Que ahora hace dibujos como muy raros de nosotros. Pero están guapos. Mira, este es Copérnico, ¿eh? ¡No! Hace dibujos como muy raros de nosotros, pero están súper guapos, ¿eh? Está guapo, sí. Hay que hacerla, tenéis que hacerla. Ah, sí, la Churche ya lo hizo, ¿no? La Churche, sí. Sí, la Churche. Así que... Gracias.